Este era mi sueño, a mí tener mi propio negocio, y gracias a Dios lo tengo. En el mercado Tineti se ubica el puesto de tostadas de Giovanni, un negocio que inició hace ocho años. Prácticamente donde yo inicié la tostada no tenía cliente, no tenía cliente, tenía una persona que me agarraba a mí, pero no me la pagaba igual, me la pagaba a 21, el 100, 21 dólares el 100, y ellos la iban a revender allá al central. Y ahora distribuye no solo tostadas de plátano, sino también de yuca y de papa. Esto en la zona central de San Salvador y en algunos puntos de Zacatecoluca, Aguachapán y San Miguel. Voy para tres años ya con ellos, calidad de producto que uno lleva. En una jornada que inicia entre cinco y seis de la mañana, Giovanni y su equipo trabajan contrarreloj para cumplir con los pedidos solicitados, y muchas veces hacen falta manos para alcanzar dicho objetivo. Tengo dos, tres, cuatro, cinco personas trabajando. Mi pedido es de 450 porque yo voy a vender a los estados, y ahorita le estoy colaborando porque están bien atrasados y yo me quiero ir. En ese negocio Giovanni cumple 14 años y dice que los sueños con esmero y disciplina se hacen realidad. Fíjate pensar, pensar como estoy ahora, nunca pensé, pero por las gracias a Dios y los clientes que lo han apoyado, estamos donde estamos. Los salvadores pueden comer la tostada con limoncito, sal, chili cortidito. Hay gente que le echa chismol y ya le da más sabor. Lo que ahora sigue es poder exportar sus productos fuera del país. Lisset Santamaría para Tele2.